Algo normal para este, 100 producidos, 30... ¡Y lo prende! ¡Vuela la pelota! ¡Vuela la pelota! ¡Ya, caballo! ¡Va, va y pelota! ¡Wow! ¡Qué batazo de Manny Machado! Bombazo de dos carreras, su primer conrón en esta post-temporada para este caballete que en el juego número dos en el Wild Card contra Atlanta tuvo su sexto partido de multi remolcada en su ilustre carrera de playoffs pues dale dos más para llevar, compadre ¡Qué clase de batazo! ¡Tres por cero! ¡Carmelitas! Para mí, Manny Machado estaba esperando picheo rompiente sabía que le iban a tirar porque le tiraron el split y luego, ¿viste? Cuando llegó a tercera le dijo ¡No, eso no me lo vas a tirar! Manny Machado traía un plan y se lo colgó ese split, ¿eh? Ahora vamos con Rolando Nicos que nos reporte sobre el plan que tenía Dave Roberts que seguro se va a ir por la ventana, Roli Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! ¡Suscríbete al canal!